Hola a todos, si estáis viendo este vídeo que sepáis que es un nuevo vídeo de The Gaming Battleground. ¿En serio? No, nunca, jamás. Es cierto, no somos serios. Aquí Zeru, Joaquin21 y Misgar, aquí para vosotros viendo cómo Joaquin cae en un nuevo pozo oscuro videojueguil de esos que salen en Antena 3 diciendo que son horribles. Es una nueva cocaína digital llamada... Vampire Survivor y es peor que los juegos de los 90. ¿Peor que el juego de los 90 de Vampayos? Sí, Vampayo o de lo que fuera. Vale, y entonces Zeru, tú que has estado en el proyecto hombre de esta cosa, cómo de oscuro es este pozo y cómo de perdió está Joaquin. Vamos a ver, es tan negro, tan negro que ni siquiera los incones más profundos del universo donde no llega la luz todavía se le acercan porque tiene miedo. No lo juro que es. Madre de la madre. Y es cual que está muy jodido. Vamos que sí. Pero bueno, ¿en qué consiste el juego? Porque yo es que esto me lo encontré de cara, yo veo aquí muchos píxeles y no sé de qué. Sé que este juego ha levantado mucha afición, que es fácil de jugar, que es adictivo como la cocaína con chuches, no sé. No sé. ¿Quién es este? El sobrevivir con Pascualina. Tú saliste de este pozo. Sí. Y también quiero el de Genaro. Sí. El de los 14. Sí. Vale, pero de momento vamos a... ¿Vas a buscarte más todavía? No, no, no. Si ya va más... Pero bueno, ¿de qué va este juego? Pues de sobrevivir. Eliges a uno de estos personajes, te soltan en un mapa y tienes que ir sobreviviendo a la soleada de bichos que te van apareciendo. Sí. El juego, pues eso, es bastante simple. Tú solamente controlas el movimiento del personaje y todo el tema de disparar y demás y vas al juego automáticamente. ¿Así? Sí. ¿Cuál es la gracia que tiene? Pues que según vas matando bichos, van soltando gemas que te dan pequis. Pequis o puntos de experiencia. Depende de si lo quieres lucir bien o mal. Eso es. Y... Y bueno. Mira, un Nuesopanda. Sí, un Nuesopanda. Que se llama Caballo. Sí, Caballo. Era muy vacililla. El amigo Luca. ¿Quién? Lucas Galante, el creador del juego, si no me equivoco con el nombre. ¿Esto lo ha hecho solo un pavo? La mayoría de trabajo, sí. Sí. El estudio son tres, pero Luca ha hecho la grandísima mayoría del trabajo. Y es muy italiano, ¿verdad? Es muy italiano. De hecho, puedes ver que todos los nombres son bastante italianos y luego, si te fijas, el apellido está basado en un queso italiano. Claro. Pecorino. Sí. Pecorino. Pase. Grata Caballo. Mortacho. Mortapendo. Mortacho. De hecho, Don Mario también tiene una historia curiosa. Porque, bueno, podéis ver que es un cura mayorcete. Curiosamente, como el cura investigador de cierta serie italiana al que interpreta el actor que hizo de Terence Hill. Hostia. Bueno, o que se hacía llamar Terence Hill. Sí, sí, sí. Oh, cielos. Sí. Oye, no es por nada, pero Antonio no es tan italiano el nombre, ¿sabes? Antonio. Antonio es con el que empiezas. Hombre, dicho así también. No te fastidiáis y ponéis las manos y juntáis la punta de los deditos. ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! Pero bueno, creo que la mejor forma de ver cómo funciona el juego es viéndolo en acción para ser el maestro de este vídeo. No, no. Por eso se está haciendo. A todo trapono. Estás hablando desde el pasado. A lo mejor es una paradoja y tenemos que hacer este vídeo para salvar el universo. Paradojas no, que me dan ardores. Las paradojas vienen a partir de 10.000 suscriptores. Bueno, por lo tanto no llegamos. Voy con todo. Con hiper, hurry, arcana, limit break. Bueno, el justi sí, según las ganas que tengas de caballos. No sé de qué va, no sé qué pasa. ¿Qué es esto? ¿Randomazo? Sí, eso o el X. ¿Qué está pasando? Bueno, de momento salgo y como puedes ver, el bicho dispara solo. Yo solo manejo y se lo desayunó. Y cuando suba el nivel, te dan opciones para elegir. Si no te gusta ninguna, también puedes... Bueno, estoy hablando con los niveles. Puedes o saltarte esta subida y que salga otra o puedes banear un objeto. Entonces, esto es un Danmaku de enemigos. Sí, poco más o menos. Tienes que esquivar enemigos y ya está. Yo sí, el muñeco pega. Como puedes ver, ahora tengo doble látigo telepata de batalla. Sí. Uy, doble látigo. ¿Y por qué tienes dos látigos? Porque soy así de tula. Sí. O sea, no hay nadie de ninguna saga videojueguil de vampiros látigos que tenga nada que decir. ¿Qué quiero? Es el quiero el agua. Quiero el agua. ¿Qué hace el agua? Bueno, va dejando un charquito de agua sagrada. Y a los bichos que aparecen por ahí les hace pupa. Y a otro también lo hace. También hace pupa. No, deja charquitos de agua sagrada para él. Candelabrador. Y un descompensador. Y eso es también que mola porque te van saliendo cofres del tezor para darte power up. ¿Vale? La gracia, bueno, aparte de ir subiendo y ir cogiendo más armas para matar a más bichos. Y que tienes más px y subir más armas y matar a más bichos. Es el círculo vicioso. ¿Vale? Ya está. Ya me lo ha vendido. Vicioso. Pero esto es un cookie cutter de estos. ¿Cookie clicker? Este tipo de juegos que no hay que hacer. Un cookie clicker, perdón. A ver, hombre. El cookie clicker tiene bastante componente de idel. Tú puedes dejarlo ahí. Puedes coger las galletas que hayas dejado. Puedes calificar a tus abuelas. Si puedes hacerlo. No en este juego, pero sin el cookie. Y bueno. Y al final termina siendo. Vamos a hacer la mayor basada de la historia. Vamos a ver cuánto bichos somos capaces de matar. O cuánto tiempo podemos tardar en, qué sé yo, matar a la muerte. ¿Se puede matar a la muerte? Se puede matar a la muerte. Si no estamos a la muerte, no morimos. Es un horror. Vale. Otra de las mecánicas de este juego. ¿Vale? Es que las fases tienen una duración determinada. Normalmente son 30 minutos. ¿Vale? A los 30 minutos va la muerte a buscarte. Y como es la muerte, pues te mata. Cosas que hace la muerte. Sí, es lo que hace la muerte. Es su trabajo y su nombre. A no ser que esté por empleado. Eso es. Pero bueno. Como hemos dicho. Esto se puede hacer. Una cantidad de basadas tremendas. Y bueno. Con ciertas wheels. O siendo lo suficientemente tocho. Que termine la muerte. Ah. No hay ningún problema. Pero bueno. Ya digo. Si esperáis en vuestra primera partida. O la número 50. Cargaros a la muerte. Lo llevé es claro. Gracias por los animos. No, no quiero el gato. ¿Qué? Es que he desbloqueado a un gato. A ver. También. ¿Por qué no quieres el gato? Ya. A ver. Porque quiero ajo. El gato es jodidamente aleatorio. Como un buen gato. Es más. Te puede pegar. O quiero la corona. Tienes laurel. Para lentejas. Bueno, laurel... Uff. Uff. Nada. Sigo con las pistolas. Que ya que es el arma base de esta muchacha. Que digo yo que serán las muchachas. Y no me lo acabo de inventar. A ver. Hombre. Yo la veo ahí con las pistolas. Me parece un poco de Bayonetil. Por la forma de goberse. Uff. Mira como gorro. Uy. Mira como bailo. Bueno. Y yo creo que otra cosa también. Por la que ha terminado triunfando este juego. Es por la sensación de progresión y satisfacción que te da. Porque tiene ciento y tico logros. Que son cosas. Sí, sí. Pero que son. Pueden ser logros muy tontos de decir. Oye. Llega a nivel 60 con este personaje. Se revive cinco minutos con este. Pero con los logros vas desbloqueando armas nuevas. Objetos nuevos. Mal látigo. Eso es. Una dominatrix. Triple látigo. Es la parte de pantalla. Látigo 12. Y bueno. Y al principio puedes ir. Puedes ir un poquito despacio. Desde el principio. Pero ves que. A las pocas partidas. Vas viendo como dura más tiempo. Como vas matando más enemigos. Y oye. Pues esa sensación de progresión. Sabes. Que te da el juego. Y otra cuestión. Mira un pollo. Que tiene también. Es el. Sí. Un pollo que te cura vida. Otro clásico del Castlevania. No, no, no. Digo ese nombre. Me. Pues el manía. Sí. Que igual no se mandan algo. Quiero ajo. Ajo. O lo podemos acelerar en postproducción. No, no podemos. Esto es un sin edición sin freno. No puedo faltar a la palabra de un sin edición sin freno. Bueno. Pues nada. Señores de Konami. Aquí estamos. Ya. El daño está hecho. Pues hala. Oye. El nivel es enorme o solo me lo parece. Se genera proceduralmente o algo así. O bueno. No, no, no. Vale. En un vídeo de videojuegos. Sí, pero esto procedural, procedural, lo que sí tiene procedural no es. Vale. Lo que sí tiene los niveles son obviamente grandes. O sea, puedes moverte prácticamente toda una partida y no llegar a la mayoría del... Bueno, no llegar al final en la mayoría de los mapas. En algunos que están limitados. Por tamaño sí que puedes llegar, pero vamos. Así todavía puedes... Como me mola la música. Sí. Más pistolas. Y al final, el otro motivo por el que también es posible que haya triunfado este juego es porque, a ver, es barático y especialmente en móviles que es gratis. Oh, más barato que eso. Eso es. Adiós producción. Sí. Adiós productividad. Ah, y de dónde sacan dinero los creadores. O cómo se ve. ¿Por qué no se lo publicaban? Pero esto es cocaína. Oh, el ajo. Ya tenemos un joaquí feliz. Hemos llegado a la base de subjeta. El ajo. ¿Qué pasa con el ajo? Que si lo mezclo con otro arma, las armas evolucionan. Eso es. ¡Como los Pokémon! Sí. O los seres vivos en general. Así. Sí, pero así evolucionan más. Tendré que preguntar a algún ser vivo. Igual, igual. ¿Podrías preguntar a algún ser vivo que sea biólogo? Igual si pillas una buena respuesta ahí. Pues nada, amigo biólogo. Si queréis comentar... ¿Cómo funciona la evolución? Sí. Tened los comentarios para eso. Sí, pero ¿por qué ajo? ¿Por qué? Ah, es porque el criador es italiano. Sí. Dime que luego sale pan. No. Pues sí. Pan no, creo que todavía no. Pero bueno. Es una buena idea para un arma. De tal ajo duro. Pan. Pan. Pan de ayer. Pan duro. Pan de ajo. Pan para mojar en ajo. Disculpa, esto tiene DLC. Sí. Con más arma. Y más muerte. Y más de todo. Sí. Más cocaína digital. Jope, man. Y de hecho, a ver. En cuanto al DLC. Mantis, mantis, mantis. No es un DLC que digas. Oye, es excesivamente caro. Y lo necesito para completar la historia del juego. Porque es un juego incompleto. ¿Es un juego de historia? Sí. Te sueltan, sobreviven, matas bichos. Esa es tu historia. Ah. Coño. Como el predator de la razón. Pues ya estamos. Ya estamos todas. Vamos a cenar el DLC que puede estar por 12 euros o cosas así. No lo sé. Yo no he ido a Steam diciendo. Bueno, tiene cocaína digital. Yo no voy haciendo esas preguntas. Mira, también hay objetivos que hay algunos que hacen que exploten. Se paren el tiempo. O ha llegado el... ¡Traguardo! Sí, sí. Ha llegado el... ¡Togío, tomaré! Pero vamos. Mira. Y... Otra... Otra cosa que mola es ver la limpieza que hace con... Con las balas. O sea, ves esos grandes huecos que van quedando. Donde debería haber enemigos. Porque antes había enemigos. Antes todo esto era campo. Pero los enemigos. La verdad es que es muy satisfactorio. Tanto los soniditos como ver que los enemigos se convierten en palomitas. Es muy satisfactorio. Y puedo entender por qué resulta tan adictivo. Ahora, otro randomazo. X... Revival... Está. Sí. Porque me da más daño. No. Te da más cantidad. Al arma inicial. Te da más tres. Esta. 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 Ajo. Ajo. Este. Este. No lo sé. He subido chorro por cientos niveles. Mágicamente. Y otro más. Vamos. Más ajo. Más ajo. Más ajo. Más ajo. Ajo. ¿Qué ha pasado aquí? Que por cada nivel subes tres. No. A ti te daban tres. ¿A ti cuánto te daban? No. Es que había mucho esqueleto hecho limpieza. Pero claro. Me han subido la paga. Los enemigos. Intentan seguirte al ritmo. Porque ellos también te hacen más fuertes. Y aún tan más. Cada nivel. Sí. Van escalando con tu nivel. Sí. ¿Con mi nivel o con el tiempo? A ver. Con el tiempo. Te van saliendo enemigos más fuertes. Sí. Es verdad. Porque. A ver. Ves en la parte. Vamos. Aquí va. En el centro. Que está el contado. ¿Vale? Y será de tres. No de uno. No, no. Pero será una evolución de arma. Pues si tienes algún arma tope. Puede ser. Porque ya han pasado los diez minutos. Sí. Sí. Tengo el látigo que me cura. Cuando aquí está gente. Pues ya está. Eres inmortal. Vale. Está más bien. Sí. Bueno. Pues como íbamos diciendo. En la parte superior. En el medio. Está el contador. Y cada minuto. ¿Vale? Se van generando nuevos tipos de enemigos. Que van a por ti. Según. No está la partida. Los enemigos son más fuertes. Pero además de eso. Los enemigos también evolucionan con tu nivel. Ya tiene doble. Por así es que no tiene doble escalabilidad. Oh. A quemar gente. ¿Ves? Ahora que te ha llegado el minuto catorce. Ha notado que te empiezan a salir los murciélagos gordos. Sí. Son gordos. Si son murciélagos. Son. Murciélagos gordos. Sí. Y ahora aquí estás usando sabor. ¿Qué? Pero. Ahí está. Coge. Otra evolución. Pues si ha llegado al tope. Me encanta la musiquita. ¿Qué es esto? No lo sé. Pero tiene. Fuguala. Fuguala. Pero tiene pinta de matar. ¿Qué? ¿What? Ajo. 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 Tío. ¿Qué es? Ajo. Y pan. Y aceite. Un montaje. Un aceitico. Sí, sí, sí. Claro que sí, sí, sí. Vamos. Necesito otro boss para que me dé el siguiente cofre. Por ver. Más pequis. Más pollo. Pero voy a coger el corazón. Ya digo. El hacha sigue siendo un arma bastante buena, ¿eh? Ya, ya, ya. Por si quieres juntar el hacha con el candelabro. Pero ¿cuántas armas tienes al final? Seis. ¿Seis máximo? Lo que pasa es que he juntado dos ahora. Sí. A ver. Porque aparte de la mecánica de evolución, ¿vale? Pues hay algunas que evolucionan por sí mismas, ¿vale? Que cuando llegas al arma a tope de nivel evoluciona. Otras que necesitas el arma a tope de nivel y un objeto con el que tenga la sinergia o tenga la combinación. Porque, a ver, de ser sinergia suena muy consultor. Y eso no me mola. Eso nada. A ver, que te he ido a la espalda. Pues eso. No se puede decir más con menos. Y he evolucionado el agua. Ahora le haces charco sagrado. La boca. Pues eso. Y con este voy a sacarle seguro que el ajo. Bueno, pues como íbamos diciendo. Las armas tienen objetos con los que combinan. Y hay casos, por ejemplo. Oh. Devorador de almas. Ajo evolucionado. La arma favorita de Juante. El devorador de almas. Sí, porque ahora tengo un agujero negro alrededor de los mía que absorbe todo. Y mata mucho. Madre mía. Lo que había una turba de enemigos ahora hay. Venga, el candelabro. De hecho, con el látigo y el agua sagrada mejorada, deberías moverte lo máximo posible. ¿Por qué? Porque el agua sagrada, según te vas moviendo, va aumentando de área. Sí, señor. ¿Qué quiero aquí? No, es duplicador. Voy a poner más proyectil. Sí, ¿no? Puede moverte más rápido. El duplicador. No, tampoco que necesite movilidad. Aquí queremos matar, matar, matar. Volver a matar. Matar más rápido. Y morder para tener más tortuguitas. No, Juan, no. No tengas tortuguitas. Y el último caso son las armas que se fusionan para crear la evolución. Que ha sido, por ejemplo, el caso del látigo. Ya digo, la pena que no saquese el tiramisu todavía. Vale, yo lo que veo es que es bastante satisfactorio. ¿Y piensas que tiene muchos niveles distintos? ¿Cambia mucho o es simplemente otra kirin y azar? No, cambian. A ver, los niveles cambian. Aparte de la estructura de los mapas, porque aquí estamos en campo abierto, ¿vale? Hay otros niveles que son bastante más facilescos. Como puede ser, pues, que te diría yo, el de la biblioteca. Sí, que es izquierda, derecha. No te vas a dejar un pasillo. O cuando llegues al final, al mapa del puente. Yo, 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 mi gato. Que ese será el astro también. El del puente. O, si no, la toque. Que esa también es un pasillo, pero en vertical. No me sale el tiramisu. Yo quiero el tiramisu. Yo quiero el tiramisu. Joaquín, con hambre de postre. Sí, sí. Cuando veas el tiramisu la vas a flipar. Y, si no te digo, Joaquín, también puedes... Si no te gusta lo que hay, algún objeto que no vayas a coger, puedes usar un bunny. Y lo baneas. No quiero el pollo. Vale, pues bunny. Y... Ya no te va a volver a salir el pollo. El pollo, el pollo con una pata. Y va a la pata, coja. Madre mía. Sí. Bueno, sí. Qué chafaina. No has visto nada. No, no has visto nada. No has visto nada. Va por el minuto 20. Estamos haciendo media hora. ¿Eh? Cuando la abro. Cuando la abro. Así que se aumenta el área. Sí. Chasca, chasca. Vaya traca. ¿Skip? No, skip. Te saltas este nivel y no puedes coger ningún objeto. Para hacer eso yo cogía alguno que te gustase. El corazón. Luego con el... Vale. Uno de los objetos que desbloqueas es para hacer el pezol de lo que te caiga. Más regeneración. Porque no tenemos suficiente regeneración. Madre mía, por el mozo. Te sale más a cuenta coger el hacha. No hay hacha que valga ahora mismo. Te sale más a cuenta coger el hacha. Jope. Te han metido en un buen jardín y lo estás dejando fino. Sí, sí, no. A ver, se ha metido en un buen jardín. Toma ya. Y el jardín le va a abandonar. Randalazo de nuevo. Se la van de curación. Sí, porque llevo los látigos de curación. Cura el doble y el daño que se cura lo hace. ¿What? Espina de curación. Toma ya. Venga, más a día. Candelabre. Toma ya. Pues que me jode, me jode. Hasta que agranca el pentagrama le cuesta. Puede ser muy gracioso si viene la muerte y dices. ¡Ah! No, no. No, no, la muerte se la suda. Es inmune a... ¿A contar a suprimir? Sí. Ah, pues nada. Más candelabros. Tiene que ser sistema Linux, un paso. Sudo base. Lo habéis oído aquí. Lo habéis oído aquí. La muerte trabaja en Linux. Sí, de hecho... De hecho, tiene todo el sentido que tenga el comando. ¡Kill! Fuego, destrucción... ¡Maldito! Sí, pero es que... Aparte, vamos a hacer fuego contra momias y contra plantas. ¿Qué podría salir mal? Que sea un infugán. No, en esta me estás en el tor de una. No me salió de cinco ni de casualidad. ¿De cinco? ¿De cinco? Sí. ¿Por qué me hago el sorprendido si soy el que más ha jugado? ¡Para darle emoción al vídeo! Te he dado una pauta de cómo tienes que actuar. ¡Para darle! ¡Para darle emoción al vídeo! ¡Esa que ha estado junto a la pizza! Sí. ¡Vaya! No te lo has leído. Creo que me la he comido como si fueran deberes. Bueno, ya está. Es como si asoliera su poder. Son momias y plantas ahora, ¿no? Sí. Voy mal. ¿Cómo que vas mal? Voy mal. ¡Tendré aquí un bar de pesos! ¡Se está acumulando el trabajo! Puedes hacer un banillo o saltarte el de vela. Si no vas a pillar... Yo creo que me voy a quitar las espinacas. En espinacas, quítatela. Venga un cofre. ¡Venga, me ha dado dinero! ¿Ya lo tienes todo subido? Claro, lo que necesito es que me salga el tiramisú. Sí. ¡Sal, tiramisú! Es como pedir al Biff un sábado por la tarde. Joder. Bunnies y el gato a comer por el culo. ¿Ha baneado el gato? Sí. Ha baneado el gato. Ha baneado el gato. Hombre, piensa que el gato tiene más opciones de sobrevivir por su cuenta. Eso también es cierto. Sí. Y si no, se unirá al equipo malvado. Yo trobani y quitaré el cross. ¿Por qué tenemos todos expectación por lo que pueda pasar? Porque estamos en el minuto 24. Yo ya no sé qué más chorradas de... De 30 posible. De 30. Un poquito más de 30. Un grumo de 30. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es lo que se utilizan en la lavavajillas o en el... En la lavavajilla, ¿no? Sí, Quacky, sí. Anda, bonito. Sigue esquivando. No, no, no. Sigue esquivando. Sigue esquivando, sigue esquivando. El hacha. Sí. Sí, porque el tiramiso es el de abajo. Es un complemento. No es un arma. Y ahora vienen plantoides enormes. Sí, y la señora plantoide. Madame plantoide. De hecho, puedes llevarte a los charcos y... Ahí estamos. Achá. 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 ¿Y te sale de 3? ¡Tres hachas! Tres hachas. Tres hachas como tres hachas. Sí, señor. ¡Chac, chac, chac, chac! el sueño de los héroes, lluvia de hachas mas hachas hasta que suba al nivel 8 sabes que pega muy bien con el hacha? mas hachas tu eres de los que ritma mejor con mejor si tu sabes que bomba con bomba ritma de puta cosa quien africa o si, quien africa es innegable, ritma muy bien mas hachas mas hachas eres un héroe no? un héroe quiero mi tiramisú y lo mismo estoy esperando el tiramisú y no lo he desbloqueado hombre no, pero tienes hachas mas hachas mas hachas cual es el nivel máximo de hacha que puedo tener? el nivel de hacha 8 le queda 1 un humor 8 hachas con 8 hachas y hacha y el humor se ha ido por la puerta no, nunca estuvo por aqui había un monstruo lo se yo pero tiene, ya ha salido un cofre para mejorar el hacha hacha? donde esta el cofre? arriba ya no puedo hippear mas por aqui me ha hecho polvo por aqui ya no puedo hacer lo del tiramisú espérate que estoy desbloqueado también cierto y ya no tengo hachas, ya tengo guarda espiral de muerte y ahora mas psx psx pero... ostras pedrín mas psx estamos tocando los 2 minutos si, minuto 28 de 30 tensión en el villamarín como dicen por ahi ala chaval que donde vas si, joaquis el señor de los ajos los ajos y los peces madre mia no puedo ver los números que numero? se distorsiona todo en la pantalla ya estas haciendo click aleatoriamente si vino con la mejor opcion no se cual es la mejor opcion a ver, habia una que el agua sagrada te aseguraba el doble para ahi, esa es la la primera esa es la agua de borraja si, porque boca a todo el enemigo que pasa por ahí jugala, fugalú ya, no se si me he inventado el nombre bien o mal pero me lo he inventado no importa, ya a estas alturas ya a estos sueños a estas alturas, minuto 28 a 58 nivel 99 nivel 100 no se no se si hay expectacion osea y al izquierdo tienes otro cofre bajar no se como lo has visto no se como lo has visto sinceramente sentidos agudizados por la droja no lo digas asi que luego todos los niños van a tener droga y es mentira que no la reparten en los colegios estaba yo esperado como un loco para que la trajera y nunca vino en algunos colegios de pago si si, o si no pues siempre puedes irte de fiesta los fines de semana si te van de fiesta de colegios de pago a ver 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 7 7 9 10 10 12 11 12 12 15 15 15 15 15 16 16 16 17 ¿Quién te iba a decir que en una iglesia iba a haber proste? ¡Ah, claro! No, y porque lo hacen las monjas. El Gemini, ¿no? El Gemini, sí. El Gemini o el X, que es el beginning, que te da tres más de... Vale, esto. El Gemini está bien si te apañas para mejorar el arma. Esto va bien. Bueno, vamos a por el pirámico. Igual, aquí te vendría mejor empezar a ir para abajo. Por eso de que aquí no te salía la mortesa que tiene un dabá. Sí, está abajo. Espera, espera, espera. Has dicho que aquí lo mejor es que vayas para abajo. ¿Te funciona esa cosa? Sí, no, no. Y con Joaquín no sé si va a funcionar o si quiero que funcione. ¡No lo sé! Podía. Sí, no, pero va bien de vida. Cuidado, tienes unas Biblias flotantes. Flotantes adolescentes. Ninjas, tres. Sí, otras que también se acuden lo suyo. Las hermanos Biblias por no llamar las options. Lo han dicho. Lo único que si cojo el duplicador, el duplicador solo me vale con lo del tirarrayos. Sí. No hay comba con otras cosas, pero... Cierto. A ver, también puedes hacer lo de intentar sacarte los 6 objetos. Ahora te sabes. ¡Tiragisu! ¡No, tiragisu! A ver, si no... Lo quiero. Vale, pues ya está. ¿Ya tienes postres? Ya tengo postres. Vale. Lo que estábamos comentando antes. ¿Cuántos son? En principio solo puedes llevar 6 armas y 6 objetos. o complementos o complementos o como te quieras llamar. Pero, si sacas los 6 armas y los 6 objetos y te coges el nuevo nuevo del mapa, te lo quedas. ¡Ah! Así que es posible tener más. ¡Oh! Y otro caso, que también estuve probando, ¿vale? Si tienes un objeto subido a tope y te coges ese objeto en el mapa, en vez del objeto recibes un huevo dorado. ¿Y así? ¿Los huevos dorados para qué son? Hemos visto uno antes, pero no hemos dicho para qué era. No, no lo hemos dicho. Vale. El huevo dorado, lo que haces, te sube una estadística al azar, de manera permanente. ¿Al azar? Sí. Como el agua. Exactamente. Pues en la cuestión, eso que puedes... A ver. Al final, el meta del juego es que metes en una fase para farmear dinero y con ciertos personajes compras los huevos dorados para tu bicho a muerte. Yo siempre cojo el látigo, no sé por qué. Joaquín y su resolución de conflictos laborales. Coño, lo he ido muy para abajo. Sí. Alguien hubiera dicho fetiches, pero ese alguien no estaba atento. Así que nada. Vale. Vale. Pues te tienes que guardar un hueco para el vento sacro y otro para el arma que quieras. P 2001, ¿y si le pidas? Llegamos. Ah. ¡Cada vez las bolas son más gordas! ¿Para que la dee mejor?! Tómate esos retes. Más látigo. Mejorá el látigo. Sí. Ahora pega el latigazo en segundo dirección. pero no atrás ya va con el tiempo vale pues podemos coger lo de la izquierda que eso si consigo la urel si madre mía ahí los ataúdes me los tienen tirados de cualquier manera en el suelo de hecho para eso si que esperaría a tenerlos yo me acercaría y sacaría los 6 objetos antes hasta hasta una biblia vale una solo luego también otra cosa curiosa que tienen los cofres es que se puede como digo tunear si puedes tunearlo todo en este juego si por qué no a tanto no llegamos para ver si que es verdad que puedes desbloquear spread alternativos para los personajes no sé si serían los de la primera versión o vale porque bueno el juego ha ido evolucionando con el tiempo no creo que esa palabra si evolución yo no voy a poder youtube no voy a poder sacar el algo como se llama esto ay lo diré no me sale ay el ajo no porque no no te bloquea el corazón porque tengo que jugar con el de los cuchillos y a mi el de los cuchillos me da de entera es increíble las palabras individuales tienen sentido pero en conjunto para mi no dicen nada hay un personaje que solo sabe lanzar cuchillos se llama cuchillos cuchillos más cuchillos de la provincia de huastra si que dices tío albacete es verdad siempre las confundo venga si quieres optimizar también puedes ir acercándote a la izquierda no vaya a ser que salga aquí el inundador y el tractor a ver espera si quieres evolucionar si la biblia quieres evolucionar no por favor no rimas no 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 lo peor es que quieres juntar evolución y biblia la misma frase a ver eso es si la biblia quieres evolucionar en en era el spell el spell el spell el spellbinder el spellbinder el spellbinder si pues no lo se la pregunta es me guardo un hueco para el este guardame un hueco para el atractor de por si acaso si y cojo el duplicador que ya le tengo ocupado otra ventana que has roto si que si estos no ganan pal no pal seguro no haber tenido el edificio tan grande no haberlo llenado de muertos vivientes esa es la segunda vamos a ver vamos a ver cuando los metieron estaban solo muertos vale fue un fallo de perspectiva estaban vivos fue un fallo de planificación pero alguien jugó a los sim muy duro y mira como queda alguien los emparegaba en los sim pero seguro seguro que cuando venga la poca de inscripción algún imbécil dirá joder a quien se le ocurrió juntar a todos los muertos en ningún mismo sitio cuando salgan todos en el cementerio y vamos a decir pues tenía sentido en su momento pavo si cuanto daño hizo el trastorno obsesivo compulsivo ese toro enamorado de la vida un pollo no me vendría nada mal ha salido algún pollo si puedes acercarte y no hombre esta corre que se las pela pero es que ando en modo hiper yo creo que tiempo te va a dar a buscar los pollos los pollos tío los pollos los pollos tiran el sub si un resucitan mas si asi si la cosa se complica no eso es lo que vas a hacer un pollo frente a la muerte le manda tío le diré vas a resucitar hasta que diga mira yo si lo juego ese es tu plan fantástico si aburrir a la muerte otra vez hostias mira yo se ya se para que quería los látigos para zurrir mierda se lo vas a dar a la muerte te doy estos dos látigos para zurrir mierda si me dejas en paz no me interesa nada el gemini si mira me veo el juego morrico cuánto cuánto le queda la pistola te queda a nivel 6 la azul aún hay que darle bastante traya si porque a las armas hay que subirlas a tope para evolucionarlas si y luego encontrar un cofre y que tenga suerte y que tenga suerte de que te salga es el nivel menos y el látigo pues si no está a tope poco le falta le quedan 3 3 o 4 3 mira pues si hubiera cogido el pentagrama y arriba tengo la corona pues también estaría muy guay pues voy a ir a por la corona ya estoy si te dejan estos señores tan amables joder creo que de repente es el no tengo la ha hablado el público el público de los un triple de las personas que esperaba esperaba 0,66 personas amputadas personas si es que hay gente que vale un poco menos por trabajo o por bici el cuchillo siempre se banea creo que es eso juega aquí y su experiencia en el Counter Strike que yo he llegado en el Counter Strike y he utilizado la bomba como arma principal y he ganado la partida dabas collejas con la bomba si ¿sabes que el C4 sirve para dar collejas? el C4 lo uso para generar contusiones valix oxy action venga manolo las pistolas que me haya salido el pentagrama el pentagrama lo que hace es borrar todo lo que hay en pantalla incluido las gemas si al menos que lo subas de nivel que ya te da posibilidad de no de no hacer lo que hay que esta pasando mucho nivel mucho nivel y... y... hernia vamos necesito un mostrenco necesitas vida 5, 4, 3, 2, 1 justo y ahora te viene un mostrenco y ahora te viene un mostrenco un mostrenco no, uno, uno el más grande ese sí hay el gigante verde suerte dime que es la evolución sí ¿qué es eso? la evolución espera, espera, espera espera disfruta este momento porque la primera vez este arma es algo especial que vas a atesorar con mucho cariño pues me voy a callar y voy a dejar que Joaquín y disfruta de este mágico momento ¿qué? 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 sí sí el asercico sí, pero... me está... me está... laser eh... la biblia option voy a ir a por... hemos dicho que a por la... a por la corona, ¿no? sí ahora mismo estás plagiando cosas de Konami pero no la que tú crees no el Gastelvania que tú crees laser option speed shield sí, José bueno, es cierto el laudo del intento haría como escudo tiene las opciones el láser falta el arma que te dispara hacia atrás pero bueno, el multi y falta uno más que no sé yo si estará ripple no así como tal, no, pero oye todos ponerse solo... solo falta... algún personaje que se llame Vic Vic de Viper lo vemos nosotros lo vemos deja romper la ventana topón eres hijo de cristaleros pero no eres hijo del butanero no... no... eres hijo del cristalero no... tú solo robas butano eso es... pero cuando la conozco de corazón ahora, a ver... ahora en orden eh... vale... primero matamos, matamos, matamos hemos quedado lo que juega aquí aparte de una máquina de masacre del ladrón de butano así y todavía no te salió el vento sacro su madre va a salir una vez pero no lo he baneado su madre mía o sea que cuando subes el nivel máximo las pistolas se convierten en raya con láser si... si lo combinas con el tomo como el cooldown baja llega un momento que no... no ves que desaparezcan si... de hecho... si... aumentando... a ver... también puedes aumentar la duración con el spellbinder que no sé si saldrá y bajando el cooldown si puedes ir permanentemente con el láser encendido con las largas puestas pero largas... en todas las direcciones imaginables si... hasta algunas que no puedes ver no me puedo girar solo estoy en dos dimensiones no puedo girar pero no es bonito no puedo girar me come el payaso también es... otra ventana no puedo girar porque no sé hacia donde voy solo veo segmentos de recta en fin... que desde aquí quiero recomendar a nuestros telespectadores que vean planilandia mira más pollo entre pollos, ajos y laureles vaya pisto por eso nunca están gordos los héroes porque piven del pollo que come pollo no engordarás ay no engordarás ay no engordarás aunque también le falta le falta un poco de pimentico a ese pistón es... pisto italiano ah... pisto italiano hecho por estudiantes terapus ostias cualquier cosa puede salir de ahí tendrá vida un graduado vamos a ver vamos a ver tú sabes como nació la alquimia y los alquimistas nos eramos... fue un intento de hacer calimocho en otro país nos eramos de esa época y salieron los subcubos oye la fiesta de esa época también la gana es que vale con la C es el que combina con el... con el cuchillo pues nada ibas a por la corona o al menos lo intentas si no este está en la... ahora ganó más experiencia y si sale el pentagrama pues tenemos la fiesta venga venga ojito venga dame algo bonito venga ahí ahhh bueno eres más sano pero... no te curas lo suficiente no, que ahora no no llevo el látigo hasta que le pillo el látigo hasta ahora es peor que la otra vez hacha 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 no pero necesito... salud que tienes rival no recuerdas que tienes rival pentagrama pentagrama limpiezas étnicas si siendo étnicas todos los grupos a excepción del tuyo no suena bien chicos no suena bien no, nada bien ya estamos cancelados ya pero no nos canceremos a nosotros mismos que no no liso no liso, que no probabilidad de no borrar ítems si ya empieza la cosa a cambiar un poquito cuando se activa el pentagrama cada pentagrama si no a ver el... el cooldown inicial son 90 segundos vale y luego según vas teniendo el libro que no lo tenemos para bajar el cooldown o algunas mejoras del pentagrama te van dando... pua cerraba de curación cerraba de curación si cuando mejores el látigo pues tu vida cambiará literalmente tu vida aumentará la calidad de vida será otra la calidad de vida será otra con suerte te puedes plantar en 45 segundos de cooldown nada entonces empieza algo menos ¿te queda un hueco o solo dos amigos? me queda un hueco de arma un hueco de arma sí que es para el aumento auro ese que no sale aunque podría coger... no 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 tu única opción es pentagrama si he entendido como funciona este juego sí o que se va a dar el vento sacro y si llega a mejorar las dos pues ya hay un tocho este me va a dar vida madre mía se pone en distancia para... no te acercas de... claro te pones ahí mientras está haciendo pinning venga vamos allá espiral de muerte ala a pasarlo bien pentagrama mira yo este me has cargado objetos mira tu que bien pentagrama espera valís el tomo el tomo si queremos reducir tiempos aquí tienes un cofre por abajo donde? si que le flecha para allá joder pues lo he debido matar en brunete si? poco más o menos pues tengo que tomar un poquito más de calma porque todavía no tengo el látigo tienes que dejar que los bichos se acercan a ti y quizás no acercarte tanto a la pared que me podes abrir el mapa para ver como de lejos está el... ah está al lado pero vamos voy a apudadísimo de tiempo eh oh si si vas a apudadísimo de tiempo no veo la flecha baja 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 siga bajando siga bajando siga bajando siga bajando a la izquierda ha estado bien lanzamiento brucelar a la derecha hay en la pared suerte la debo ala al curarse al curarse se acaban los dos programas todavía el pentagrama vamos a ver si somos capaces de evolucionar el pentagrama tiene menos de dos minutos así que no sé yo ahora con el látigo se va a ir un poquito más rápido no sé el ciervo también pentagrama y joder tomo 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 eh muerto y destrucción tomo eh ya prácticamente no se van los... dentro sacro dentro sacro capilla dérrimo dentro sacro el problema es que no veo ningún bicho gordo sacro el último minuto ya no sé si ya verá una si te van freco 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 no se acabó no no le queda otro revivir más aparte de este suerte si joder si a ver si da tiempo que lo use pim 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 joder que pesado que eres que estás haciendo cargármelo todo y ahora absorbo todas las gemas de todo el escenario enorme en casi infinito de las que tengo bastante próximas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ayuda a librarte de la muerte. Porque la muerte cuando llega te hace el máximo de daño. 65.535 puntos de daño. ¿Cómo en la vida real? ¿Cuál es la cuestión? Pues que con uno de los objetos evolucionados con el laurel, cuando te evoluciona te capa el daño máximo que recibes a 10. ¿Me estás hablando que los dos cacharritos estos y el laurel? Sí. ¡Ah! Y de hecho, esa es la forma en la que, porque hemos dicho que el tiempo máximo son 30 minutos, pero hay logros que son de aguantar 31 minutos. Así es como se hace. Y así te haces un juego hiperadictivo. ¡Drogas! Y bueno, yo diría que hasta aquí. Y te has desbloqueado otro personaje. Sí, porque has matado a 6.000 bichos. De un tipo guay. Pues yo diría que hasta aquí. Sí. Pues nada, esperemos que os haya gustado. Esperemos que hayáis aprendido que las drogas son malas y las drogas digitales un poquito también. Sí. Tengo mono, tengo mono, tengo mono. ¿Mono? Así que enviando un jamón o un mono. Tienes un mono que ya es estéreo. Y bueno, ¿un poco más que contar? ¡Despedido, chicos! Eh... Cocaína. Joaquín va a jugar otra partida, por si no ha quedado claro. Bueno, ¡hasta luego, mono! ¡Adiós!